Sí, estamos muy contentos. En el marco de esta fiesta del lúpulo, se está llevando adelante el 3 vs 3 de básquet en el gimnasio. Estamos muy contentos, hace ya dos semanas que lo venimos organizando en forma conjunta con el municipio, hablado con Adriana del Agua. Y bueno, hay chicos de los diferentes lugares alrededor del Bolsón, vinieron de Bariloche y de otros lados. Y también vamos a estar con la inauguración de la cancha de Beach Volley. Se va a hacer un torneo comarcal, en donde ya hay más de 30 duplas anotadas, tanto masculinos, femeninos como mixtos. Así que bueno, estamos muy contentos. Bueno, y me imagino que también estarán trabajando junto con Adriana en lo que van a ser las temáticas, a tratar en legislatura, porque ya están previendo, obviamente, el trabajo dentro del circuito. Sí, sí, estamos trabajando. La verdad que nos estamos viendo más que con la familia, con Adri. Cada vez más reuniones tenemos. Ahora nos convoca y nos reúne la fiesta del lúpulo. Pero bueno, a lo largo, digamos, de lo que es estos meses, vamos a estar trabajando no solamente con Adri, sino también con todo el equipo que está de alguna manera postulándose en lo que es la lista sábana por Juntos Somos Río Negro, como así también del circuito andino, para tratar temáticas. No solamente en forma específica de lo que tiene que ver en cada uno de los lugares como el Bolsón, Bariloche, Ñorquín, Colmanso, Comayo y Pilca, sino también todo lo que tenga que ver con el circuito andino. Es decir, aquellas cosas que de alguna manera atraviesa a todas estas localidades y que nosotros desde el gobierno lo vamos a llevar adelante. Bueno, estamos hablando de un equipo realmente con mucho trabajo, con mucha experiencia desde el ámbito turístico para Adriana del Agua. Me imagino que esto de alguna manera te empuja a generar un poco más de producción. Sí, Adriana es una trabajadora incansable. Hace mucho tiempo que viene trabajando por la localidad del Bolsón y tiene un trabajo social sumamente importante porque, bueno, nada, ahora como presidenta del consejo, pero bueno, en los cargos que han tenido antes, es muy reconocida. Es una persona en quien yo también me apoyo mucho por toda la experiencia que ella tiene. Y bueno, vamos a seguir trabajando. Un proyecto rionegrino que lo viene encabezando el gobernador, que empezó ya hace muchos años, hace ocho años, y que no va a parar. Es un proyecto muy, muy ambicioso, muy abarcativo, en donde trabaja por los rionegrinos, por los intereses de los rionegrinos, por cada una de las localidades, cada uno de los parajes. Y bueno, en ese camino estamos. Ahora, ¿cuántos votos se requieren o cuánto porcentaje de la votación en este sector, en este circuito, para que entren los dos? Mirá, vos es que no estamos pensando en eso. La realidad no estamos pensando en eso. Seguimos trabajando como desde el primer día. Estamos gestionando para cada una de las instituciones que de alguna manera vienen trabajando fuerte. No solamente deportivos, ¿no? Las instituciones intermedias que vienen trabajando hace muchísimo tiempo. Y no estamos pensando en eso. La verdad que estamos pensando en seguir trabajando, en seguir desarrollando y llevando adelante las actividades tanto turísticas, culturales, como también deportivas. Ahora, en estos días, estamos con un provincial de Seben, de Rugby, en Dinahuapi, con más de 300 chicos de diferentes lugares de la provincia. Estamos desarrollando, ya desde el día 19 hasta el 24 de febrero, el provincial de menores, el provincial de mayores y el nacional de Beach Volley en Bariloche. Estamos con un torneo de más de mil chicos en lo que tiene que ver con las canchas de Azocluba, en el Malvinas y en la Huehué, que también vamos a estar ahí el fin de semana. Y bueno, vamos a estar llegando acá con la finalización de lo que es el torneo de 3 versus 3, pero además, digamos, con el comienzo de lo que es el Beach Volley en la inauguración de la nueva cancha. Bueno, Adriana, me imagino la emoción de una nueva edición. ¿Se vive a nivel familiar, a nivel grupal, desde el trabajo? La verdad que, bueno, contenta con un grupo encabezado por el Intendente Pogliano, con todos los jóvenes, los secretarios, los directores, la gente que colabora en nuestra fiesta. Creo que el pueblo del Bolsón se merece tener una alegría, disfrutar. Es una fiesta popular, que la pueden disfrutar todos los vecinos. Realmente han traído, la comisión trajo números como hoy esta noche los pericos, mañana los palmeras, para bailar la cumbia, el domingo Axel para todos aquellos que son fanáticos de Axel. Y bueno, tenemos todo el patio cervecero, hay alegría. Y el pueblo creo que en este momento también necesita mucha alegría, buena onda, buena energía para poder transitar después del invierno, ¿no? Así que estamos muy contentos. Y yo como bolsonera, también agradecida a Juanpi, que nos vino a acompañar con todas las actividades del deporte. Y bueno, pensando en la elección, que creo que es una continuidad de un proyecto que ha demostrado mucho trabajo, integración rionegrina también. Gracias por ver el video.